El equipo Celeste y Los Cruzados se enfrentaron anoche en el Estadio Carlos Didborn, donde San Marcos le ganó por tres goles a dos. El primer gol de Católica lo marcó Jason Vargas y a cuatro minutos del tiempo agregado, Cristian Bravo encajó el segundo gol para el equipo de Los Cruzados, mientras que Arica se impuso con tres goles marcados por Nicolás Ferreira, Nicolás Orellana y Luis Casanova. ¡Gracias!